En la Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial, investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de entre 20 y 30 años, quien no ha sido identificado y quien falleció tras ser herido por un proyectil de arma de fuego. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se dieron pasadas la una de la madrugada del domingo, en el sector centro de Paso Canoas, cuando los vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posterior escucharon al auroxizo pidiendo ayuda. Sin embargo, cuando lo ubicaron en un lote baldío, ya estaba fallecido. Este masculino presentaba múltiples heridas de bala en el brazo y la pierna derecha, y su cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. En el sitio del suceso, los investigadores judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses de OIJ para que sean analizados. Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido, tratar de identificar a este hombre y dar con o las personas sospechosas de cometer estos lamentables hechos. Las investigaciones en torno al caso continúan para que se le realice el problema de la zona y la pierna derecha, 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 la pierna derecha.